Y yo no esperaba el irme, es más, no quería irme, yo no quería irme, yo estaba muy contento en el equipo, yo estaba muy contento y estaba feliz en la ciudad de pertenecer a una institución como lo era Tigres, y yo sabía que tenía que venir la parte buena, yo sabía que tenía que venir la parte buena. Pero bueno, por algo pasan las cosas. Manuel Lapuente, que yo creo que ahí es lo que yo siento hasta el día de hoy, hubo algo raro, algo raro, porque yo había hablado con gente de mi directiva una semana antes de que me avisaran que yo me tenía que ir, diciéndome que me quedara tranquilo, que no me iba a ir, que querían que me quedara. Y bueno, pasa una semana, alguna situación rara pasó. La explicación que me dieron me pareció muy estúpida y no le veía lógica, donde Lapuente quería un jugador que se llamaba Ariel Bogado, y que Atlas, estaba Darío Franco el técnico, y que dijo, bueno, va Ariel Bogado, pero si viene Lucas Ayala. Realmente tampoco me gustó meterme mucho en el asunto de tratar de investigar eso, yo sentí que si realmente era así, era innecesario meterme a investigar, ya no tenía sentido, porque si Manuel Lapuente determinó hacer eso, era porque a mí no me quería. Si no, no hubiera yo sido esa moneda de cambio, ¿no? Si fue así era porque él necesitaba al otro jugador, y yo lo tomé en ese momento, como que el que menos me sirve o el que menos quiero es Lucas Ayala. ¿Te sirve? Sí, ah, bueno, acá está, va, va para allá. Y bueno, me tuve que ir, no me quedó de otra, me tuve que ir. En ese momento, la verdad, tenía para irme a Pachuca, me hablaron de Pachuca. Tuve para irme a Pachuca o Atlas, y determiné irme a Atlas, determiné irme a Arte, y tomé la decisión junto a mi familia, a mi representante en ese momento, de irnos a Atlas. Yo sabía que iba a Atlas por seis meses nada más, así fue, fueron seis meses donde deportivamente creo yo que fue la mejor etapa mía, ¿sí? Porque me toca llegar a la selección. Sí, señor. Me toca llegar a la selección, me toca hacer un gran campeonato con Atlas, y regresarme nuevamente a Tigres, ¿no? Y Tigres realmente, esa época de Ariel Bogado y de La Puente fue un desastre. Fue un desastre, ¿no? Entonces, bueno. Digo, lo estás poniendo con palabras muy políticamente correctas, pero fue... Dilo tú. Fue una mierda. O sea, ¿qué fue una mierda, Lucas? Es que sí, me acuerdo, o sea, me acuerdo que nosotros como aficionados, digo, o sea, cuando ahorita yo tengo 33 años, era más joven, 15, 16, no me acuerdo, 20, no me acuerdo, 20 años. Y era de que, oye, ¿por qué se va uno de los mejores jugadores de aquella época de Tigres y traes a un extremo? Bueno, Ariel Bogado había tenido un torneo. Había hecho un buen torneo en Atlas. Pero un buen torneo. Sí, había hecho un buen torneo. Tú ya tenías un año, más o menos, de tener una... de ser muy regular con Tigres. Y a mí me dolió mucho porque aparte como que yo sentía que había una conexión, ¿no? Sí. Entre la gente, la afición conmigo y yo con la gente, ¿no? Entonces, esa parte sí me dolió mucho porque yo no lo esperaba y yo no quería irme en ese momento. No era lo que yo quería, ni mi familia, nadie. Entonces, sí fue duro, sí fue muy duro. Pero yo siempre fui de pensar que si realmente estar en un lugar que no te quieren, no vale la pena forzar esa situación, ¿no? No, definitivo, definitivo. Y bueno, mal no estaba y la decisión que se tuvo que tomar en ese momento, empujada a la fuerza, no fue mala, ¿no? No fue mala porque, bueno, a mí me fue bien y... A Tigres en esa época no le fue nada bien. Tan es así que sale la puente y llega Pekerman. Sí, señor. Que ese fue el torneo... Que ese fue el torneo que se salvaron del descenso en la última fecha. Gracias, Altano Ortiz. Gracias, Altano. ¿No fue que Molina hizo un gol? Se empatan. Empatan a uno, Lucas. Que el Moli hace un gol, ¿no? Sí, empieza ganando Tigres 1-0. Sí. Morelia de Tomás, para descanse, les empatan. Sí. Se termina el partido, pero acuérdate que Necaxa estaba peleando también ahí. Ok. Como Tigres empataba, Necaxa necesitaba ganar. Ok. Iba contra la América. Ok. El Tan Ortiz, actual entrenador de la América, que le está yendo muy bien y que, bueno, me da mucho gusto por él. Mete el gol de la América y América gana ese partido 1-0. Cuando Necaxa y América eran hermanos. Sí, sí, sí. Cuando eran dueños de Televisa los dos. Sí, es cierto. Y gracias al Tan Ortiz, que después te toca como compañero acá en Tigres. Sí. Tigres se salva. Tigres se salva. Sí, es cierto. Tigres se salva. Me acordaba del partido que aquí empatan uno a uno, que fue con Morelia, que hace el gol Molina, que iba ganando el equipo y que después se lo empatan, que el técnico era Peckerman. Peckerman, que bueno, a Manolo Lapuente creo que lo echan a mitad de torneo o una cosa así. Sí, señor. Que se fue Manolo y llega Peckerman y que realmente, bueno, fue una situación difícil también para Peckerman, ¿no? Agarrar un equipo como estaba en ese momento y que el estadio era un hervidero. Pero yo creo que fue muy difícil para Tigres. Pero bueno, yo creo que el peor cachetazo a Lapuente y que para mí fue algo mágico ver esa imagen, no la estaba viendo. Me avisaron, puse el canal que fue en el estadio de Tigres, que creo que estaba jugando Tigres. Bueno, fue Tigres, obviamente. No fue contra Jaguares, que es cuando empieza el grito, que empieza el canto de Poropopó, que iba perdiendo el equipo. Me acuerdo que enfocan a Lapuente y yo en ese momento lo estaba viendo. Cuando empieza a cantar, me avisan rápido, pongo el partido que no lo estaba viendo. Y cuando empieza el cántico de toda la gente, porque fue, no sé si fue toda, pero fue una gran parte de la afición. Estaba en el estadio, fuimos todos, Lucas. Créeme que, yo no lo podía creer. Tenía la piel chinita y para mí fue algo muy padre que hasta el día de hoy, y siempre me va a quedar grabado, pero me va a quedar grabada la cara esa de Lapuente. Te juro por mis hijos que me va a quedar grabada la cara esa de Lapuente y en el banco de todos, su cuerpo técnico que estaba alrededor, la cara de él. La cara de él, no quiere decir que si yo hubiera estado no hubiéramos llegado a esas instancias. No lo sé, no sé si hubiera pasado. Estaba desencajado el hombre, estaba desencajado, estaba enojado. Pero yo estaba muy dolido, hasta el día de hoy, estoy dolido con el tipo porque yo en ese momento, no era lo que quería, yo no quise irme de ti. No fue claro contigo Lapuente. No fue claro, porque él a mí no me habló de frente. Él a mí no me habló. Él a mí no me dijo, Lucas, te vas a ir por esto, esto y esto. Jamás. A mí el que me lo comunicó fue gente de la directiva. Yo no volví a hablar con él. Yo no volví a hablar con él. Entonces eso a mí sí me dolió, me dolió mucho, ¿no? Me dolió porque son cosas que por ahí la gente no la sabe. Y cuando vi eso, obviamente que lo que más contento me puso y me dejó la piel chinita fue ese cántico de la gente. Pero en cuanto lo enfocan y veo la cara esa, te juro que, no sé, es raro, ¿no? Qué gusto verte así. Pero a la vez también no me gustaba y sentía tristeza porque sabía que Tigres estaba pasando por una situación muy difícil. Que no quiere decir que no lo hubiera pasado si me hubiera quedado yo, ¿no? No sabemos. No, no lo sabemos. Porque hacía falta líderes en ese equipo. Vos que eras y que sos muy aficionado y seguramente seguiste yendo en esa época, podrás decirme mucho más eso vos que yo, ¿no? Sí. Que lo diga yo por ahí no es lo correcto. No, yo sé. Yo sé. Porque muchos de ellos terminaron siendo compañeros tuyos después, antes y todo. Pero sí, hacía falta líderes. O sea, hacía falta que cuando, tú ya sabes que cuando no hay fútbol, lo que la gente pide es garra, pide pasión, pide esfuerzo, pide dejarlo todo, ¿no? No. Gracias.